¡Suscríbete al canal! 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 hasta el pago since lópez Pyrreá, en el PS through y en el MACHINTO, pyrreón, entre los que representan licenciadores de la Maneciotti. Con el pago de La Maneciotti, y la suegenda y la suegenda, y la suegenda y la suegenda, que se sabe muy bien que sea muy contentos… y si, mucho más que lo es decir, es un hombre más grande y está bien. Hoy, en este es un primer lugar en la familia que siempre nos ayudará a su vida. Y quizás, este es el mucinador de la vida, de las ciudades de la familia que nos ayudará a trabajar en la vida. Es un gran honor para mí, con el Niko, en todas las dificultades que tuvimos, en muchas décadas de la vida, En el 2009, desde el año pasado, creo que hemos abordado muy problemas y tratamos de mantener la presión de 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 la presión. Ha estado en la presión de la presión de la presión de la presión de de la presión de la presión Entonces, hemos encontrado que accidente y el momento rival de la presión de la presión de las fuerzas. El Níkos es un pará, como dijo el diókos Bavrílis, y creo que la entidad y el ídolos es lo que se caracteriza. No es un tuchador que el diapositivo es lo que se ha hecho. Y, por ejemplo, el melector, el melector, el melector, el melector, el melector, que tenía que previo crisis a mi canal o la luz, si no las lejas las lejas, las lejas se nos encontraron en la luz, que es que las lejas se nos encontraron. Creo que el otro tema que realmente a lo que nos hacía el miedo es que el Níquos tiene una empresa de una empresa de la categoría que yo le digo que es la que es la ciudad de la ciudad. Y una adquisición 100 años, que nos dañe todos las oportunidades de la vida, en la oportunidad de tener una velocidad de propósito, y en la fuerza de la vida en el tiempo. Y el Niko propuso esto de darse para que ahora estamos en la situación de la vida. Y es un buen día que nos dejamos que no nos apaguezamos, no solo a la oposición de la empresa, sino a la selección de la empresa, 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 y a la amplificación de la empresa. Yo creo que el padre, por ejemplo, es muy perifano. Estas son las empresas que funcionan en 20 años, y están en esta área. Y es un gran parte de nuestra vida. Los nuestros países actuales, todos estamos, como el país, en esta área de lo que nos duro, y asistirá a la crisis y establecerse, que las empresas, que son incluyentes en esta área, desde que permanecerá un sistema, llena esta área de la empresa, y se il nivel de la empresa, así que se descargue, O sea, la excepción de los géneros y, por lo tanto, la cérdida, la cérdida. Y esta es una de las que, en la que, en la que, en la que, se realiza, y esta es una de las que se realiza hoy en las que se realiza hoy. Porque, mientras acabamos de decirle a lovin, en la que se realiza la crisis, hoy, la aprobación, es que, es que, por lo que se realiza, y tenemos muchos otros que atentan la adquisición no solo para que se sienten, sino también para que se sienten, sino para que se sienten, porque solo la adquisición es la que se sienta en el agua. Especialmente, en un terreno, lo que es agonistico, es decir, que deberíamos ser agonistico con la adquisición y la adquisición y la adquisición y la adquisición y la adquisición. De Bani, de Tenerife, de Tenerife y la adquisición y el Deporah Sanctóndefos. Ese nos la admisión de los clientes y el Deporah Sanctóndefos. Ese es la libertad para que, con esta edición del Deporah Sanctóndefos de Tenerife y el Deporah Sanctóndefos que ha hecho un momento en el Deporah Sanctóndefos de Tenerife y el Deporah Sanctóndefos de Tenerife. Le damos a su nombre de y el equipo de Maneciotis y el equipo de Maneciotis para los 100 grados de su carrera. Gracias. Gracias a ustedes. Soy Fernández Sottsinus, el presidente del Evoque del S.E. y yo soy el hijo de Hondre Borgo, quien se reforzaba en Pyrrhea en las décadas de 1950, 1960 y 1970. Manuel Sottsinus fue el primer Evoque del Pyrrhea en el Consejo de Maneciotis de la Pyrrhea del Depos y el Espíritu de la Pyrrhea para el testimonio de la Pyrrhea para el sector de Realidad, 까요? Ese es un error para la Pyrrhea y para la historia de la Pyrrhea de las acciones en el equipo de losSE mecanismos. Realmente, es una escapación o de que se desee de la maga y ver el nombre, no las clicaras, o las chacenas. Así, con la aprobación del Dijo del Sibulíe del Evoque de Sistema, me presenté como presidente, a la profesión de Niko Tomaschioti, por tres años en la vida de estos equipos. Gracias. ...κου πρέπει να ακολουθεί και σε νέες προσθέψεις, παρά το γεγονός ότι από τα τρία του παιδιά, τα δύο παιδιά είναι τόσο βοηθών θέματα brain brain. Δηλαδή ζουν εργάζοντας στο εξωτερικό, στον Λονδίνο και την Ολλανδιοτάκτα. Εγώ, Νίκο Μαλησιώθ, θέλω να σου πω διπλά συγχαρητήρια γιατί το διαδέξατε στην επιχείρηση θα σημαίνει στην κολλήσι και προβήκατε ως ένας τύμικος εργοδότης σε αυτές τις σκηνές απέναν τους εργαζομένους, γιατί ουσιαστικά είναι και αυτοί το βασικό όχημα για να προχωρήσετε μπραστά. Θα προχωρήσουμε τώρα σε ένα βίντεο με κουλές αναμνήσεις, σε ένα βίντεο εικόνες και άνθρωπος και άνθρωπος, ανθρωπέα μας, με αναμνήσεις τουλάχιστον 50 χρόνων. Μπαρακαλώ. Θέλω να μεταλήσεις 2 χιλιάρια και στο τέλος του μηνός να μου τα κρατήσεις σαν το μισθό μου. Δύο χιλιάρια, μάλιστα δύο χιλιάρια. Δύο χιλιάρια δεν έχω τώρα πάνω. Αν θέλεις να σε μεταλήσω, ένα χιλιάρια. Πού το πέρα. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε μάτσιοι. Έλα όλα. Τι μάτσιοι. Να δε σου χρωστάω δύο χιλιάρια. Τι λες μα, τρελός. Τώρα δε σε μάτσιοι. Απαιντικό. Τι σου σύντσα. Τι όχι μάτσιοι. Συν τιμούνωσες. Έλε χιλιάρια. Τι μου χρωστάσαι επόμενο. Έλε χιλιάρια. Εγώ τι σου χρωστάω. Έλε χιλιάρια. Ένα μου χρωστάσαι ένας χρωστάς. Έτσι είχαμε πως αλλιώς είναι πως θα το διωριστήσουμε. Θε cada εμάδες, δε ρώτησες. Είχα σαν το λιμήνουν όλοι. Και είμαι πάντρα. Φιγαagan. Ένα πράγματα. Πουβάλλεις. Δεν δεν ξεφαρ加入. Θεäm evangelical. Δεν ξ ξεχ charged. Που αλλιώς τι νόνstä' predicσωστούς. ¡Oye! ¡Estamos creciendo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estamos creciendo! ¡Esos! ¡Oh, sí, vamos! ¡Si me pareciera! ¡Esto es es tan padre! ...o tenés de decirte que se lo vivieron? ¡¿Qué op Ho! ...a atras de mi familia, ¡Era era el coliseo! ¡Feliz de pronto, no recordamos! ¡Avios, es todo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 y era un autor, un hombre que tenía que ser un hombre de la verdadera de la vida. Me quedé en 1992 y en el siglo XVI, me dejé una exposición para el padre, que se expresó que la vida de mi padre, me había perdido. Me he perdido la vida, peinaba, me he perdido la vida, me he perdido la vida, En mi casa, mi vida, me ha dado la vida de mi vida, de mi vida, de mi vida, de mi vida, de mi vida. Por otro lado, me ayudó a la familia, mi vida, y también a la padre de la Iglesia. Me dijo que, y quiero, como la mayoría de la mamá, que no me aclaró, no me aclaró, no me aclaró. y si se me lo hicieron, me quedaron en la glenadis en el colegio y me lloraron. Por lo que no hay lugar para que no se quede la glenadis, sino que me quedaron en la glenadis. Mi padre, como si, le tiró la victoria del pepebra. Y, aunque se siente que la fórbida, se quede la glenadis en la glenadis en la plaza de la glenadis, con una viola, clarina y una sola suegla. Pienso amistos de la primera semana, sin el primer día, sin que me indefinez si abrientas, todos los estadounidenses, los estudios, 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 los estudios. Después de la carrera de la cienguración. ¿Por qué acuerdan de la cienguración? ¿O, por qué? ¿Por qué? que es el mejor beneficio como la economía, que es el futuro. Creo que ahora lo he creado. Sí, esto tiene una gran cantidad de carca, una gran cantidad de carca, donde los que se ven, en la parte de la ciudad de Mayes. Y, sobre la Cidad de Mayes, si se le pуется en el proceso de la ciencia. ¿Cómo se puede hacer una gran cantidad de carca? que no se estima. Por lo que me da cuenta, lo que me da cuenta es que lo que quiero hacer es que para mi papá, es que me llame las lecciones de los dos colegios. Todos. Mi papá me dijo que estaba en las horas de trabajo La vida, cuando la vida se podía volar al poderse a la vida, se acabó de volar a la vida. Y, por supuesto, me hicieron las mismas las actividades. Me ayudaron en la vida. Me ayudaron a la vida y me ayudaron a las ruedas. Las escuelas, las s Hazen, las guberas y las guberas. No me hablé nunca sobre el imporio, sobre las teorías. Me aprende a hacer algo y a la escuchar. Muchas veces me ayudan con un buen modo, muchas veces con un buen modo. Pero me aprende a hacer las escrituras, las escrituras y las escrituras. Por ejemplo, cuando fui a estudiar en Anglía, me pregunté, o si quilos que la hacer la escritura de la escritura de la escritura, que la publicación no había mejorada. Le he preguntado en Anglia,ICGliel, me comenté en la escritura de la escritura de los escrituras, que me traiga a la escritura, he preguntado sobre todo el escritura, a los que se apoye a las contribuyes a sus y a sus que la prevención. Hay que hacer una idea de la reforma. Si tienes una respuesta de la reforma, y tienes que hacer un teléfono a mí, y tienes que decir, te llego, te llego. Entonces, tienes que bajar de 50 libras. Puedes que la espada de estrellas, pero te quedas en el tiempo en el tercero de 300 libras. Y, por lo que, el emporo cuando se quiera, pero el padre, como al suerte, ¿qué hay que hacer? ¿Qué le dices de las preguntas? Estas son las que te pones en el teatro, que te pones en el primer lugar, y que te pones en el primer lugar. Los que te pones a los que te pones en el mes. ¿Pues te pones en el mago? ¿De qué te pones en mi casa? ¿De qué te pones en mi casa? ¿De qué te pones? ¿De qué te pones? y se levanten sus dudas con el papá. En el primer lugar, en el primer lugar, se me ha ido a la tierra, se me ha ido a la tierra y se me ha dado una deuda para agotar con el hogar. Cuando se regresó, se me ha ido a la agotar para hacer una cálula y se había sido muy bien de la tierra, había ido a la piscina de un pecado de la tierra, y se me llamaba a la gran fuga. Yo le pregunté a mi amigo, ¿qué ha ido? me dijo, me dice, me dijo, ¿qué tal vez? Tu viste el padre, tu viste el adorado, me diste el padre, me dijo, ¿qué me dijo? Una difícil, el año 2015, y en el julio del 2015, cuando el padre tuvo un 10-10, era el año que se llamaba el julio, un memento de control, un memento de control, y para todas las circunstancias. La acción fue muy difícil para mí. En el momento en que la mujer no se quedó para una semana en la carrera, donde se quedó en la carrera. En el mismo tiempo, con gran importancia, en el barrio, que no podíamos hacer nada, con un gran riesgo, y que no nos quedó en la carrera. La acción. La acción. En el caso de los excepcionales, aunque no se senten en el bóreo, se senten en el bóreo, porque se senten en el bóreo, se senten en el bóreo. Por lo que los peatones nos llamaban ayer, pero no se senten en el bóreo, y no se senten en el bóreo. Y se senten en el bóreo y se senten en la ciencia y los primeros de la ciencia. En ese momento, por lo que se sentó el Vazílilis Soporkídez, el de su Colomina, que nos hicieron a tomar las redes sociales, en el canal, en el nacional, europeo, asiático, para que nos ayudemos a que trabajamos sin tráfico. Y, con todo esto, nos ayudamos a poder hacer una direccionista. Gúrese una tarde para una parte de las vacaciones, y nos quedó muy bien. Estaba en la tarde, y hicimos un solo, y pensé que no estuvimos en la empresa, y era el padre de lo que iba a hacer. Y, por supuesto, nos ayudaron a hacer muchas tareas. La empecé. Y, finalmente, Y cada momento de esta convocatoria, estamos haciendo una convocatoria para mi temoridad. Primero, hay una de las fuerzas que se襲ie. Pero, hay una convocatoria con este tipo de cuáles. para que haya una carga de la vida, luego, los niños deben de querer acudir su depósito, pero, por supuesto, no pueden acudir su depósito. Como se conoce desde el clasico al aclarismo, en el aclaramiento de la escritura y en el aclaramiento de la escritura. Así se dice que las aplicaciones dicen que, si se está en el aclaramiento del escritura, no se está en el aclaramiento de la escritura, sino que está en el aclaramiento que está en el aclaramiento. Para evitar que, me sigulleera jos en el pa decay, yo siempre le digo para igual que a mi pretty patrara. Em Ana, en primera familia, nuestros prim Coríntios de Couches, cuando se quedó, suplane aseguraba. Toca fue todo, cordial era pero siempre Hello y escuchamos las qué Goddessfestas a la Haruse y sembra farklı los brazos. Por esa sendera usado, En la segunda semana, hicimos un gran trabajo en la empresa en la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. Y, por supuesto, no había hecho el mayoritario de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. El papá, aunque era un hombre con gran gran impacto y quería seguir la primera semana, no había ningún problema después de que había tenido una gran trabajo y una gran trabajo, que se está en el pódio de la vida, que se está en el pódio de la vida, que se está en el pódio de la vida de la vida. Pero, señores y amigos, esta es la hermosa y la hermosa del empleo. ¿Pero te lo entenderás y te interrumpas y te interrumpas, y te interrumpas para poder escuchar las preguntas y verlas y verlas en un pódio de un pódio que se te desgare. Y, no solo, nada, nunca se podía entender, si hablo en el periodo de la escuela, cómo se esfuerzo, cómo se esfuerzo, cómo se esfuerzo, cómo se esfuerzo, cómo se esfuerzo. Como en su hogar, las efetivas, como en la edad, las aplicaciones, solo en el flujo, por lo que no hubiera ni la dificultad y por lo que no hubiera ni la dificultad. Quien se lo esperaba, ha hecho una hora, el señor Árabeo, el señor Tzarbezos, que era un guiannéboros, ni tan condenéboros, pero también, por lo tanto, se ha hecho una herramienta de la economía y tiene la capacidad de tener en cuenta de la economía que hace el riesgo para el riesgo. Por lo tanto, hay alrededor de 4 millones de millones de personas. Los servicios son muy importantes y es un lógic que nunca hemos dicho que no hay que decir La vida nos va bien, nos va bien y el tiempo, no sé qué es lo que nos va a hacer. Nosotros, como una empresa, vamos a seguir haciendo lo que sabemos. Y hablamos, no solo para mí, sino para mí, sino para mí, hablamos de la compañía que tenemos en el negocio, hablamos de Andréa, el Spiro, el Grygol, la Xenia, el Gusta, el Guerny, el Giorgio y el Dmitri. La compañía puede no ser muy grande en el negocio de la compañía. No es muy grande. Aunque nos sentimos muy bien, son las que nos sentimos muy bien. Son las 10 y 10 años de las empresas. No hacemos con los servicios de la compañía, como no hacemos con los servicios de la compañía. Losartos. Los negocios de los negocio, los negocios, los negocios y las que se han usado. Nosotros debemos permitir que hayan hecho un negocio, ...y a todos los trabajadores que han empezado hasta los 18 años y después de 40 años se han realizado. Y pienso que quiero seguir adelante. Hemos tratado de resolver las consecuencias. Y no hemos adquirido, al menos, el económico nivel de cada uno. Hemos tratado y, por lo tanto, hemos tratado de resolver las consecuencias. Un otro sábado en uso de los fondos que tenemos, es la 100 años de la vida de los negocios. La negociación no se viera nunca en la negociación. Y, por lo tanto, no se viera nunca en la negociación, sino en la negociación. Siempre se viera una solución, incluso cuando se viera una negociación. Y, hasta el final de la negociación, volvíamos a la negociación con una negociación. Y, por lo que estamos en la negociación, nos ensayamos a la negociación e nos en la negociación. Y, por lo que estamos en la negociación, nos vemos en su promociación. Quiero decir, que los ámbores, los ámbores, los ámbores, los ámbores que se han abierto nuevos tronos, que se han visto en el ámbio, ahora mismo, y se pueden ver qué va a hacer la próxima semana, y que se han ganado una lóga. Son hombres que se han mirando, que se han abierto y que se han ganado ideas y que se hacen nuevos ylidos, nuevos ylidos, nuevos ylidos, excesivos, de la flujilla, y de la vida de los hogares. En los países, construyeron un histórico papel o las poetas. Primero ya hacemos un agotador, tres agotadores, Hisamgoz, Sufáz, Chacango,arausas, eran las que, en los que presentedan, s Einıllar en las construyen el Edepec mercado. En el caso de los tres compañeros, los compañeros de los compañeros, y que se movían plato para poder ayudar a su cuantos. Por ello, para acercer, estamos por la que nosotros nos ayudamos, nosotros trabajamos con el grupo de Methode, y para que nos ayude aία, vamos a dar la amática y a nuestra y a este proceso. los objetivos. Tienes, me gustaría en tan importante el día de la compañía de la compañía de la compañía y de la compañía y buenas a las 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 Gracias. Με φόρτιση, με συγκίνηση, με χιούμορ, με ωραία στιγμές, όταν έχω ακούσει και στις άλλες λουγίες, ήταν η καλύτερη σου. Κι αυτό γιατί ένα πρόκεινο, είχαν δημιουργαθεί τη διαδρομή του έννοια, του παχού, του παγκά, του κληρυδί, η πραγματικά έκανε, νομίζω όλοι, το ζήσαμε, εννοώ στις οικογενείς που παίρνουν στις οικογένειες. Τι να πω, όλα, δε χιλιάστηνα και ευχαρίστητε, νέα επιχειρήσεις σωστή, αυτό, όπως τέλος Νίκος, με συνέχεια, με αρχές, με ετοιμότητα, η οικογενειακή επιτύξηση μεγάλωσε, όπου η πράση είναι, νομίζω, υπάρχουν τέτοιες επιχειρήσεις, είναι φραγματικότητα της πόλης, και κάτι έχω που παρακολουθεί, όταν έρθομαι σε εκδήλωση τέτοια εδώ, είναι ότι πρόσωποι των παραϊκών φορένων της πόλης είναι φίλοι πολλά-πολλά. Δηλαδή, βλέπω εδώ τον πρόσωπο Μαρτιό, ο Ξερός Κύριν Μαρύκο, τον Νίκο, τον Βασίλη, πάνω στον Ενωμένου, τον Ματιγιά είναι όλη παρέα. Είναι φίλοι πογενειακοί συνεργάτες, και αυτό το Ματιγιά είναι πραγματιστικό της πόλης μας, ότι κρατάει δευθμούς, πραγματιά είναι πολύ σημαντικό. Χάρηκα πολύ που ήθελε και ο Θερνόν Νίκο, να για ευχαριστούμε. Προτεραιότητα στον ακροατή. Προτεραιότητα στην ενημέρωση. Βήμα στον πολίτη. Η φωνή του Πειραιά στα Ερτζιανά είναι μία. Κανάλι 1 στους 90,4. Η συχνότητα της ενημέρωσης, της μουσικής, των ακροατών. 30 χρόνια, Κανάλι 1. Συνεχίζουμε τη μετάδοση, συνεχίζεται την ακρόαση.